A intervenir estas vialidades importantes que les surge un mantenimiento profundo. Como le he estado insistiendo ante los medios y los vecinos, estamos interviniendo vialidades con alto tránsito de transporte público, transporte privado, zonas comerciales que conecten grandes zonas de la ciudad, como la vialidad de la avenida 16 de septiembre que tenemos aquí enfrente. En este momento estamos arrancando e informando tres obras simultáneas de rehabilitación. Se encuentran en otros dos puntos de la ciudad, regidores y funcionarios, haciendo lo mismo que estamos realizando en esta ocasión. Y vamos a rehabilitar la avenida de la 16 de septiembre, es la que tenemos aquí enfrente, en el tramo desde la 105 Poniente a la prolongación de la 3 Sur de la colonia Granjas de Puebla con concreto asfáltico. Vamos a intervenir también la calle Niños Héroes de Chapultepec, en el tramo de Camino Nacional a Camino Real a San Jerónimo de la colonia Guadalupe Caleras y esa con concreto hidráulico. Y la tercera es la calle Educadores, en el tramo del Asta Bandera a la avenida 20 Oriente de la colonia Satélite Magisterial en concreto asfáltico, que es lo que conocemos la entrada que viene por Amozoc y que pasa por el Asta Bandera. En estas tres obras se invertirán 88.9 millones de pesos. Se rehabilitarán 103 mil metros cuadrados, que esta intervención equivale a 163 calles aproximadamente. Estaremos plantando más de 70 árboles y se estarán también instalando 50 nuevas luminarias. Con estas tres grandes obras vamos a beneficiar a más de 90 mil personas que viven y transitan también por estas vialidades. Muy importante pedirles a los medios de comunicación, invitar a la ciudadanía a ser pacientes. Estamos...